Mira, es una acusación tan ridícula, tan desprendida de la realidad, que sería motivo de risa, de bromas, si no fuera porque estamos frente a un régimen asesino que lleva ya más de 130 muertos en menos de 50 días. No me sorprende la persecución política, es algo que me ha tocado vivir desde el primer momento en que empezamos a hacer crítica fuerte al régimen de Ortega prácticamente hace más de 10 años. Pero sabemos lo que ha pasado desde el 18 de abril. Las personas que teníamos una voz de crítica constante hemos sido también víctimas de acoso, de persecución. Inclusive, como bien sabes, me ha tocado la desafortunada situación de tener que sobrevivir a algunos intentos de asesinato a los cuales me he podido librar. Otras personas en Nicaragua no han tenido tanta suerte. Yo solamente puedo decir que reconozco que en Nicaragua no tenemos justicia, en Nicaragua no tenemos ningún tipo de tribunal que valga la pena, pero el único tribunal al cual yo le voy a responder es al Tribunal de la Conciencia Ciudadana. Yo tengo una misión acá en Estados Unidos por unos días, la termino dentro de pocos días y una vez que eso finalice, pues regreso a Nicaragua a continuar con mi tarea constante hasta que logremos salir de esta dictadura. Yo estoy claro a lo que me voy a enfrentar. Yo estoy clarísimo y lo he meditado mucho con mi conciencia, con mi familia, en mis momentos de oración y de soledad y tengo mi conciencia tranquila porque desde el primer momento que he acusado a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de asesinos, de destructores de esta nación, no soy el único que lo dice. Creo claramente que la lucha cívica y no violenta es el camino y si eso va a corresponder que me encarcelen, pues tendremos que enfrentarlo, tendremos que enfrentarlo. Yo solamente quiero pedir a la gente de que no perdamos la paciencia en el hecho de que la lucha no violenta funciona porque en efecto cuando los pueblos son acosados de esta forma es natural de que muchas personas dejen de tener fe en la no violencia y tenemos que creer que la no violencia es la salida. No tengo ni idea de quién es el joven que mencionan, no podría decir más. Francamente es una acusación tan descabellada que me es difícil inclusive responderla con argumentos lógicos. Una última pregunta, ¿no tenés miedo? Mira, yo creo que todos en algún momento tuvimos miedo, pero la verdad de las cosas es que nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo.